hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y el día de hoy vamos a comentar algunas frases que podemos denominar como frases de pobreza como frases limitantes como frases autodestructivas las peores frases son aquellas que nos repetimos todos los días de manera consciente o inconsciente son aquellas frases que nos repetimos a nosotros mismos estas son las más destructivas porque es precisamente con nosotros mismos con quienes más interactuamos y más conversamos a lo largo de nuestra vida lo que tenemos que entender es que nuestras palabras se convierten en carne y por lo tanto si las frases que más nos repetimos son de pobreza son autodestructivas son de baja autoestima son de quejas son hablando mal de los demás hablando mal del dinero hablando mal de la prosperidad y hablando mal de aquellas personas que lo han logrado si este es el tipo de frases que nos repetimos a diario este es el tipo de cosas que atraeremos a nuestro presente y a nuestras vidas atraeremos a las personas que menos valor aportan a nuestras vidas pero al mismo tiempo repetir este tipo de palabras y este tipo de frases echarán de nuestras vidas a las personas que son exitosas a las personas que nos pueden aportar valor a las personas que nos pueden enseñar que nos pueden servir de ejemplo que nos pueden servir de mentores de aquellos que podemos verdaderamente aprender las frases que repetimos a los pero también y peor aún las frases que nos repetimos a nosotros mismos tienen un impacto muy potente sobre nuestras vidas tienen la capacidad de transformar nuestra realidad tienen la capacidad de impedirnos avanzar hacia nuestros sueños de impedirnos avanzar hacia nuestras metas y de impedirnos avanzar hacia el tipo de vida que seguramente queremos llegar a vivir y de la cual seguramente queremos que nuestras familias se beneficien así que presta mucha atención al siguiente listado de frases y si descubres algún en tu vocabulario en el transcurso de este vídeo te explicaremos lo que tienes que hacer y la primera frase que quiero comentar es la siguiente yo nunca seré rico y también nací para ser pobre creo que estas son las dos frases que combinadas han generado la mayor cantidad de pobreza mental y material de la historia en el fondo cuando a ti mismo y cuando se lo dices a los demás cuando repites yo nunca seré rico cuando lo afirmas y además también repites lo siguiente nací para ser pobre en el fondo estás dando por hecho que no puedes cambiar tu realidad en el fondo estás dando por hecho que tú no puedes cambiar que tú no puedes cambiar tus hábitos que no puedes cambiar la dirección de tu vida que no puedes cambiar lo que sabes que no puedes cambiar el conocimiento que no puedes cambiar de mentalidad en el fondo te estás ubicando las neuronas para no pensar para no aprender para no crecer para no expresarte mejor para no ser mejor para no hacer más para no producir más en el fondo lo que estás haciendo es sentándote en una poltrona mental para no tener que salir de tu zona de confort y enfrentar nuevos riesgos enfrentar nuevas oportunidades y enfrentar nuevas circunstancias las personas que se repiten a diario yo nunca seré rico en el fondo lo que se están diciendo es que siempre serán pobres son frases de mediocridad son frases de destrucción son frases de ignorancia son frases de pereza son frases de falta de actitud y son frases de aquellas personas que nunca llegarán a ninguna parte por supuesto que todos queremos vivir mejor todos queremos prosperar todos queremos tener un estilo de vida coherente con nuestros sueños todos queremos ofrecerle lo mejor de la vida a nuestro a nuestros hijos a nuestros padres y a nuestra familia pero si repetimos este tipo de frases a diario seguramente nunca lo vamos a lograr porque de tanto repetirlo y de tanto repetirlo nuestro cerebro entenderá que es una orden nuestro cerebro acabará por asimilar que esa es una verdad esculpida sobre piedra cuando todos sabemos que eso es una gran mentira que tú mismo te repites que alguien más te enseñó y que al final será una profecía que se autocumple en este tipo de situaciones yo sugiero revisar las biografías de personas como Oprah Winfrey como George Soros Howard Schultz y en este sentido la lista de millonarios que comenzaron desde cero que incluso partieron desde la pobreza o incluso desde la indigencia la lista de este tipo de personas es ilimitada sugiero revisar su biografía se convertirá en una gran fuente de inspiración la segunda frase que quiero comentar es la siguiente prefiero ser pobre pero feliz esto es una gran mentira porque quién puede ser feliz cuando no tiene para pagar el estilo de vida que quiere tener quién puede ser feliz cuando no puede comprar la medicina que necesitan sus padres quién puede ser feliz cuando tiene mal viviendo a sus hijos cuando tiene mal viviendo a su pareja cuando no se puede convertir en un instrumento que soluciona problemas sino que ellos mismos son un problema las personas que se repiten a diario prefiero ser pobre pero feliz en el fondo lo que están diciendo es que es imposible ser rico y feliz cuando esto tampoco es cierto es muy posible ser rico y al mismo tiempo feliz el dinero no determina lo que tú eres el dinero solamente saca a relucir aquello que verdaderamente eres el dinero no te convierte en alguien malo o en alguien bueno el dinero no te convierte en alguien feliz o en alguien infeliz el dinero sencillamente es un instrumento y será cada ser humano el que determine el tipo de uso que se le da a ese instrumento yo prefiero ser rico y feliz prefiero ser rico y poder viajar para ser feliz prefiero ser rico para darle un buen estilo de vida a mi familia y ser feliz prefiero ser rico para poder donar dinero a catástrofes naturales y ser feliz prefiero ser rico para llevar a cabo mis ideas y ser feliz prefiero ser rico para tener las herramientas para ayudar a otras personas y de este modo ser feliz una meta noble y una meta digna es ser rico y feliz la riqueza no se tiene por qué pelear con la felicidad la felicidad no se tiene por qué reñir con la abundancia la abundancia no está en oposición a poder expandir nuestros valores como seres humanos a poder ser mejores seres humanos y a poder ayudar a otras personas la riqueza es un gran complemento de la felicidad si la riqueza no da la felicidad la pobreza así que mucho menos nos puede ofrecer la felicidad y la tercera frase que es una verdadera joya es la siguiente soy pobre pero honrado las personas con mentalidad de pobreza se repiten a diario este tipo de frases que son inútiles y que también son idiotas porque la gran mayoría de las personas ricas son personas que vinieron desde abajo son personas que nacieron en familias pobres son personas que se hicieron a sí mismas son personas que comenzaron desde cero pero también el 99% de ellas lo hicieron de manera digna lo hicieron de manera ética y lo hicieron sin hacerle daño a nadie su único pecado fue perseguir sus sueños su único pecado ha sido tener metas su único pecado ha sido ser disciplinados ha sido hacer más producir más educarse más entrenarse más la riqueza no tiene nada que ver con la deshonra no tiene nada que ver con actuar de manera ilegal y no tiene nada que ver con actuar de manera poco ética de hecho los delincuentes y las personas que le hacen daño a otros para conseguir sus objetivos y las personas que son poco éticas únicamente pueden terminar de tres maneras en la pobreza en prisión o bajo tierra y la cuarta frase es la siguiente los ricos son malos esta es una frase muy latina es muy de la cultura latina y es una frase de pobreza los ricos no son malos los ricos crean riqueza los ricos crean empleos los ricos son los que más impuesto pagan los ricos son los que generen la información los ricos son los que organizan los factores de producción para lograr esa innovación los ricos son los que producen el conocimiento porque son los que invierten en el conocimiento los ricos son los que hacen mover a la economía los ricos son los que ejecutan las ideas los ricos son los que ponen a volar los sueños los ricos son los que ofrecen las oportunidades y lo más importante de todo los ricos son el verdadero ejemplo de superación de logro de alcanzar metas de convertir los sueños en realidad y de entender que cualquier cosa que nos propongamos se puede materializar los ricos no son malos así como tampoco los pobres son malos los pobres son pobres porque en algún momento decidieron quedarse pobres decidieron no educarse no entrenarse no pensar no soñar no actuar no esforzarse no disciplinarse y creer que el mundo es así y que ellos nada pueden cambiar los ricos por el contrario si decidieron educarse decidieron entrenarse decidieron actuar y decidieron que ellos eran un factor de cambio que el mundo no era así sino que el mundo y nuestro entorno es algo que se puede transformar los ricos merecen un monumento porque la mayoría de ellos lograron construir sus fortunas con un gran esfuerzo enfrentando las dificultades sobreponiéndose a los problemas y teniendo orígenes muy humildes y vamos con otra frase de pobreza que también es una verdadera perla invertir es arriesgado pero claro que invertir es arriesgado pero invertir es la única forma de construir riqueza invertir es la única forma de innovar invertir es la única forma de perseguir nuevos objetivos invertir y arriesgar es la única forma de transformar el mundo que nos rodea invertir y arriesgar es la única forma de avanzar invertir y arriesgar es la única forma de cambiar el rumbo de nuestras vidas invertir y arriesgar es lo opuesto de quedarnos en nuestra zona de confort es lo opuesto de quedarnos en nuestra zona de seguridad es lo opuesto de quedarnos con lo que ya conocemos y con lo que nos sentimos cómodos si fuera por quedarse en la zona de confort los seres humanos seguiríamos siendo herbívoros que vivimos en los árboles si fuera por quedarnos en la zona de confort ningún ser humano se hubiese atrevido a volar ningún ser humano se hubiese atrevido a atravesar los océanos para descubrir nuevos mundos ningún ser humano se hubiese atrevido a volar hasta el espacio enfrentando lo desconocido invertir y arriesgar es la clave del cambio es el catalizador del cambio es lo único que puede provocar la verdadera transformación la transformación que construye fortunas la transformación que genera riqueza la transformación que crea nuevas industrias nuevas empresas la transformación que produce la innovación la transformación que genera nuevos empleos la transformación que es capaz de cambiar nuestras vidas y el mundo que nos rodea todos los que vamos en la dirección de construir fortuna que vamos en la dirección de perseguir objetivos de lograr sueños y de alcanzar metas todos sin excepción debemos estar dispuestos a invertir y arriesgar porque es la única forma de cambiar la realidad y vamos con la siguiente frase y esta es estupenda para qué conseguir dinero si al final todos vamos para el mismo hoyo esta es la típica frase de aquel mente pobre que cuando se muera ni siquiera va a dejar para el entierro que cuando se muera lo único que va a dejar son malos recuerdos y muchas deudas debemos construir riqueza debemos generar prosperidad porque tenemos que pensar en las generaciones futuras tenemos que dejar un legado tenemos que dejar patrimonio tenemos que dejar ideas tenemos que dejar proyectos tenemos que dejar empresas tenemos que dejar un legado algo que haya permitido a la humanidad avanzar algo que le permita a nuestras familias seguir persiguiendo sus sueños cuando nosotros ya no estemos algo que no deje a la interperie a nuestros seres queridos algo que los proteja que los blinde frente a las circunstancias algo con lo cual estar protegidos frente a la necesidad estas mentes pobres que se repiten a diario que a la tumba no nos vamos a llevar el dinero que consigamos y que por el contrario serán otros los que disfruten estos mentes pobres nunca lograrán nada nunca conseguirán nada son verdaderos mediocres que hace rato se cobijaron las neuronas para no tener que pensar y para no tener que esforzarse utilizan este tipo de frases como escudo frente a su mediocridad como escudo frente a su ignorancia y como escudo frente a su falta de sueños y su falta de disciplina son las típicas excusas que utilizan para disfrazar sus mentes chiquititas ilimitadas y vamos con la penúltima frase el gobierno o alguien más es el culpable de mi pobreza por supuesto que muchos políticos a través de sus decisiones a través de su corrupción a través de sus ideologías y a través de su populismo muchos políticos son culpables de gran parte de la pobreza de sus países como por ejemplo es el caso de Cuba, Venezuela o Corea del Norte sin embargo si tengo que decir que cada uno de nosotros debe hacerse responsable de su futuro y también de su presente cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de transformar el presente y de transformar el futuro cada uno de nosotros tiene el potencial de descubrir cómo convertir los problemas en oportunidades de descubrir cómo convertir las limitaciones en aprendizaje de descubrir cómo convertir la pobreza en riqueza eso es responsabilidad de cada uno de nosotros si yo personalmente me hubiese quedado esperando a que el gobierno de turno me sacara a mí de la pobreza pues sencillamente yo seguiría siendo pobre seguiría siendo un desgraciado y seguiría teniendo una vida muy limitada ningún gobierno es responsable de nuestras decisiones ningún gobierno es responsable de nuestra falta de acción ningún gobierno es responsable de nuestra ignorancia ningún gobierno es responsable porque nosotros no leemos o porque nosotros no nos entrenamos ningún gobierno es responsable por nuestra pereza ningún gobierno es responsable porque nosotros no hagamos más no produzcamos más no sepamos más o no nos entrenemos más cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad y si somos de aquellos que utilizamos este tipo de frases lo único que estaremos haciendo es excusar nuestra mediocridad y ya para terminar decir lo siguiente como dije al principio nuestras palabras se convierten en carne y la persona con la que hablamos la mayoría del tiempo es con nosotros mismos cada vez que nos repetimos este tipo de frases y este tipo de palabras en el fondo nos estamos encadenando a la pobreza en el fondo estamos atrayendo aquellas situaciones malas y aquellas personas perversas que yo estoy completamente seguro que no queremos en nuestras vidas en el fondo estamos construyendo nuestra propia realidad una realidad que no es la que nos merecemos que no es la que queremos y que no se compadece con todo nuestro potencial debemos cambiar estas frases tóxicas y estas frases destructivas por frases que nos aporten valor por frases que nos ayuden a convertirnos en personas mejores por frases que despierten nuestra curiosidad que despierten el poder que llevamos dentro que pongan a funcionar nuestra inteligencia que pongan a funcionar toda nuestra energía que nos pongan a perseguir sueños a perseguir metas que nos lleven hacia el camino de convertirnos en mejores seres humanos si descubrimos que tenemos alguna de estas frases tóxicas debemos actuar inmediatamente debemos reemplazarlas debemos cambiarlas por construcción por positivismo y por expansión como siempre si este video te aporta valor por favor déjanos un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales como youtube, facebook, instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal suscríbete a él pero también dale click a la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con emprender, con los negocios con el desarrollo personal o con el liderazgo por favor escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa encontrarás un link debajo en la descripción de este video les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz click de este lado la gente nos llama una gente se hace una pendeja cuando nosotros no quieren estar al lado